¡Guapa, hey! Al ver que no la encontraba, pero me dio tanta pena, al ver que no la encontraba, para expresarle mi amor, que es lo que yo ambicionaba, para expresarle mi amor, que es lo que yo ambicionaba. Como no volvió, recorrí la playa, como no volvió, recorrí la playa, solo encontré pescadores, pescando con su atarrana, solo encontré pescadores, pescando con su atarrana. Miren la luna y el mar, y les confesé mis penas, miren la luna y el mar, y les confesé mis penas. Como no volvió, recorrí la playa, como no volvió, recorrí la playa, solo encontré pescadores. Pescando con su atarrana, solo encontré pescadores, pescando con su atarrana. Miren la luna y el mar, y les confesé mis penas, miren la luna y el mar, y les confesé mis penas. ¡Pica! ¡Ajá! ¡Saurosito para los años mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!